Marisela, muchas gracias. Y bueno, mientras ese mercurio siga aumentando, pues muchos dicen que no se pueden dar ese lujo de tomarse días libres. De modo, hay que trabajar y es que como nos cuenta Jorge Santiago, los empleadores y supervisores se preparan para lo peor, esperando lo mejor de la situación. Jorge, adelante. Compañeros, y es que esta tarde tanto los supervisores como las personas que trabajan al aire libre dicen que no van a bajar la guardia porque podrían estar acostumbrados al frío, pero ojo al calor y la humedad, no. En Chicago. Esto va a ser horrible estos próximos días. Sobre aviso, no hay engaño. Y con lo caliente del día, pues yo me imagino que vamos a estar como pollitos rostizados. Mientras el termómetro aumenta, también las medidas de precaución indica Lili, supervisora en una empresa de limpieza. Para mañana tengo hieleras con agua, cielo y todo preparado para cuando ellos vengan a la ronda, ellos pueden estar drinking water, tomando agua y tratando de cogerlo tranquilo. La doctora de medicina familiar, Juanita Mora, le urge a los que trabajan a la intemperie a tomar la siguiente recomendación. Hidratarse cada media hora, hidratarse con agua o jugos que no tengan mucho azúcar porque esos son deshidratantes, pero van a servir aguas frescas, son buenas. Y también obviamente frutas, frutas con jugo que ayuden y que estén frías, las uvas, las manzanas, mango, fresas, cosas que ayuden a que el cuerpo baje en temperatura. A partir de mañana, la ciudad de Chicago abrirá seis centros de enfriamiento adicionales, que tendrán un horario más amplio, abriendo más temprano y cerrando más tarde. Estos espacios ofrecen un refugio vital para aquellos que buscan escapar del calor asfixiante, pues dicen que al mal tiempo, buena cara. A bañarnos un poco y a disfrutar, y a eso venimos, a disfrutar del calor también, aunque haga mucho. Y para disfrutar de ese calor, Yuli llegó con los bebés que ella cuida. Pues saliendo hoy, antes que venga el calor, y mañana museos, todo adentro, porque no es bueno que estemos afuera en este calor con los bebés. Oye, y por cierto, hablando de los centros de enfriamiento, también hay Salvation Army, va a abrir sus puertas entre el miércoles y el jueves para ayudar a aquellas personas que buscan escapar de ese calorcito. Mi estimado Alfonso, ahorita que ya está cayendo el sol, estoy debajo de la sombra y me está pegando esa brisa del río de Chicago, déjame decirte que cuál calor, cuál humedad. Aquí se siente rico, pero ojo, sé que no podemos bajar la guardia porque el día de mañana eso se va a poner más intenso. Ahora regreso contigo a los estudios. La solución, Jorge, ya lo sabes, a tomar mucha agua y por qué en un raspadito, ¿no?, de tamarindo o de Jamaica. Así que gracias a la próxima.